... Representantes de nuestro país y Gran Bretaña iniciaron en Madrid una nueva ronda de negociaciones sobre la explotación de los recursos pesqueros en torno de las Islas Malvinas. El canciller Domingo Cavallo espera tener una primera respuesta de Londres respecto de la propuesta argentina para administrar la pesca en forma compartida en un anillo de 50 millas marítimas alrededor del archipiélago. Paralelamente, el Ejecutivo anunció su decisión de enviar a las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de ley de pesca al que atribuye vital importancia en sus planes de reactivación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.